¡Presidente! 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 ¡No nos preocupen si no somos muchos! aquí no hay acarreados en junio de 1909 a menos de 100 metros de acá un grupo como este recepcionó a Francisco I. Madero levantó la bandera del antireeleccionismo y hoy Morena miembros de Morena simpatizantes como es mi caso espontáneo además nos sumamos a Morena por su lucha contra la corrupción es una lucha honesta en serio los mejores elementos de la vida y el activismo político están presentes esta administración la actual deja mucho que desear lastima ofende agravia al pueblo con suspensiones del servicio de agua potable la pavimentación la pavimentación de la ciudad es un caos se habla de turismo llegan cruceros vergüenza les debía dar que las aceras más transitadas de Yucatán de Yucatán no digo de progreso que son las que rodean que son las que rodean que son las que rodean a la terminal de camiones donde transita el turismo los turistas que bajan de los cruceros las aceras de la terminal de camiones urbanos llenas de agujeros de que vialidad se puede hablar en progreso de ninguna vialidad la joya de la corona de esta administración es la frustrada venta de un campo deportivo no es el primer agravio que sufre el patrimonio del pueblo progreseño de un despojo inmobiliario de un despojo patrimonial pero si es la pretensión de un despojo gravísimo pero gravísimo y podemos añadir mucho más no quiero abusar de su paciencia allí está el trato humillante que se da a los trabajadores del ayuntamiento algunos han sido cesados caprichosamente que porque se necesitaba disponer de estas plazas me llena de estímulo de emoción que a mis 78 años me acepten como un simpatizante de Morena les deseo bienvenido ¿cómo se llama usted? Arturo Menéndez Paz ¡Es Lula! ¡Es Lula! ¡Es Lula!